Hola que tal amigos de Prensa.com me encuentro con Yesenia Navarro productora de la obra de teatro mi primera vez que se recrea en Panamá es una obra que data de 1998 cuéntanos un poquito más de la historia de esta obra y por qué decides traerla a Panamá bueno gracias por el espacio bueno mi primera vez surge de una página web que se inició en Estados Unidos hace un par de años atrás myfirsttime.com donde se escribieron alrededor de 40.000 historias y cuando llegaron a este número Ken Davenport que es el autor de la obra decide recopilarlas y hacer una obra de teatro se presentó off broadway un par de años y fue una locura un fenómeno y desde entonces pues ha estado presentándose en diferentes países ha estado en Japón en España en Argentina en México en muchísimos países y bueno decidimos traerla a Panamá porque yo creo que a todos los panameños les gusta hablar sobre la parte divertida de del sexo y que por qué no hacerlo de mi primera vez no que es algo que todo el mundo tiene su propia historia no algunas buenas algunas malas así que por eso decidimos pues traerla a Panamá también ustedes tienen una página web ahorita mismo claro en la en todos los lugares donde se presenta hay que abrir una página para que previo a la obra la gente pueda empezar a escribir la nuestra se llama myprimeravez.com.pa y para nuestra sorpresa el día de hoy hay 110.000 visitas en la página cualquier cantidad de historias y de ahí hemos sacado el contenido de la obra o sea que la gente lo que lo que está viendo es historia de panameños que han escrito la página y nos han contado su primera vez ¿no? ¿Quiénes forman parte del elenco? Bueno este elenco está conformado por pues actores muy versátiles y creo que era algo importante para estar aquí como lo son Natalie Harris, está Armando Guerra que vuelve a las tablas después de un tiempo, está Ludwig Tapia que es fantástico y bueno yo también soy parte del elenco y estamos dirigidos de la mano de Joshua Manopla ¿Cuántas funciones hay por día? Bueno las funciones van de martes a sábado a las 8 de la noche, los domingos a las 6 y a las 8 y la verdad es que ha sido muy buena la respuesta del público, es una temporada larga, estamos haciendo 50 funciones, es bastante para el teatro en Panamá pero creo que eso es bueno porque significa que la gente cada día quiere ir más al teatro y bueno quiere escuchar, quiere ir a reírse también ¿no? Y conociendo más a otro integrante de esta obra, mi primera vez estoy con Ludwig Tapia, bienvenido a lascámarasdeprensa.com Gracias Priscila, pues muy contento por formar parte de este elenco, la verdad es que increíble traer mi primera vez a Panamá y formar parte de este nuevo show que se está abriendo acá para todo el público panameño, una invasión a la privacidad diría yo, tocarle la puerta y la gente que nos cuente un poquito acerca de ese primer momento, ese primer contacto, así cuando llegas a la luna, tu primera vez, ¿cómo fue? Mala, buena, te reíste, lloraste, gritaste, ¿qué pasó? De eso nos vamos a, bueno, si van al teatro se van a dar cuenta y si no pasan a la página, chequen las historias y de repente nos dejan la suya también que esto es lo más interesante, no llegas al teatro y de repente están contando tu historia Oye, cuéntame tu participación en la obra, ¿qué tipo de personaje haces? Varios ¿Qué tipo? No, hago todo lo que pueda y hago la gente que está ahí sentada porque te cuento que al entrar al teatro a ti te dan una encuesta Priscila y tú tienes que llenar y contarme cómo fue tu primera vez y esto es lo cool, porque nosotros hacemos como un brief, un abre boca y una vez ya tenemos como 10 minutos de obra, hacemos un stop de que bueno, aquí no hay guiones, la historia es la suya y aquí está nuestra encuesta y todo lo que vamos a hablar durante la próxima hora es su historia Así que vamos a comenzar con el nombre de la persona con la que usted perdió su virginidad y por ahí nos vamos, dónde fue, cómo fue, a qué hora fue, comiste, no comiste, qué hiciste y bueno, te podrás imaginar, la gente se pone roja, azul, verde, de todos los colores y se muere de risa ¿No sientes que hay un tabú al hablar de este tema para los panameños? Mira, yo te diría que sí, yo mismo he tenido mucha pena, nosotros hemos roto todas las ventanas, puertas, fronteras que se pueden romper entre nosotros mismos, entre nosotros cuatro había cosas, posiciones, formas que nosotros no entendíamos, cada uno tenía su propia experiencia y entonces entre nosotros cuatro hemos ido abriendo, expandiendo estos horizontes y cada vez que llegaba una historia nueva era como para morirse de risa y también decir que ¿en serio? ¿eso se puede hacer? y así Entonces creo que pues nada, es una experiencia pues muy nueva y muy contento por formar parte de ella Invita a la gente para que vaya estos últimos días de función a la obra Claro que sí, están cordialmente invitados, mi primera vez, antes de ir, entra a la página www.miprimeravez.com.pa Lea las historias que están ahí, ría, se haga comments y de repente también nos deja su historia y bueno, cuando llegue al teatro quizás lo sorprendamos Ya lo sabe, está el 31 de agosto, la obra, mi primera vez La obra, mi primera vez, la obra, mi primera vez